Las charlas de los lunes son una presentación de Grupo Cauchos Centro Art, Escuela de Diseño Bodega Otasu Cicles Oilven Embutidos Mallorca Arcoiris Laboratorio, 100% Natural Hola mis amigos, que placer volver otro lunes más con ustedes Aquí en la charla de los lunes Hoy tenemos un tema interesante Los peleados con la vida Yo creo que todos en algún momento hemos peleado con la vida El problema es, como la vida, mantenernos peleados con ella Porque a qué llamamos estar peleados con la vida o a qué llamamos vida Lo que pareciera, y lo he dicho muchas veces, que la vida para muchos es algo que sucede afuera La vida tiene que ver con, como con un tren o como con un autobús o como con un transporte En el cual no nos montamos o nos montamos Y nos olvidamos que la vida es algo que permanentemente, permanentemente no, algo que está dentro de nosotros Y que está permanentemente fluyendo en torno a una fuente permanente como lo hablamos en la charla de la conexión La vida, la vida tiene que ver con conmigo, la vida tiene que ver con el estar vivo La vida tiene que ver con una energía mayor, mayor que mis posibilidades de verla Que me sostiene, que me lleva, que me mantiene, ¿verdad? Por supuesto, invisible, invisible como todas las cosas importantes Y el COVID nos vino a decir que lo invisible también es interesante Y lo visible también tiene mucha fuerza Y lo invisible puede acabar con nosotros Y que lo invisible está permanentemente conviviendo con nosotros Por lo tanto, está la vida Y nos peleamos con la vida Ahora Si, yo creo que la vida es maravillosa He aprendido a saber Y eso no es para mí una vera creencia, para mí es una certeza La vida es maravillosa, pero sobre todo eso La vida es perfecta Y esa perfección de la vida, que uno la ve claramente en la naturaleza Si usted va, por ejemplo, bueno, perdonen que voy a hablar de los animales que son mi debilidad Cuando uno va a Suráfrica, a los safaris Y se enfrenta, por ejemplo, a África, que es algo que yo no les podría describir Tú vas viendo que allí hay animales que mueren Allí hay el problema de los cazadores Allí hay el problema Hay cientos de problemas Pero sin embargo, tú ves que hay una línea o una franja de la vida que sigue generando vida Y eso tarde o temprano te conmueve Y esa conmoción te acerca a esa convicción De que en la vida puede que no la entiendas Puede que te resulte incómoda en momentos Puede que vaya por o atraviese espacios que no sean los espacios más previsibles Pero que al final, si te detienes en ella, la vida es perfecta Es absolutamente perfecta Porque la vida tiene que ver con algo que te transita Y por supuesto va a tener que ver con qué es lo que transita la vida Cómo está conformado eso que transita la vida Qué lectura tenemos acerca de eso que nos transita Que nos mantiene, que nos eleva y que nos contiene Qué lectura tenemos ante la vida Y por eso quise hacer esta charla Porque uno ve la cantidad de personas profundamente peleadas con la vida Pero profundamente peleadas por la vida Y decía al principio que todos no hemos peleado en algún momento con la vida Cuando nos suceden cosas no agradables Cuando de alguna manera la vida nos da un vuelco y nos sorprende Nos peleamos con la vida Pero hay personas que se quedan en esa orilla de la pelea Hay personas que se quedan en esa orilla del miedo Que al no entender definen la vida en ese no entender Y se quedan pensando que la vida no estuvo con ellos Que la vida no está para ellos Y nos quedamos peleando con la vida Ahora fíjense ustedes Vamos a analizar el verbo Vamos a analizar el pelear con la vida ¿Qué pasa cuando todos nos hemos peleado con alguien en algún momento? ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando nos peleamos con alguien? Bueno, eso va a depender de las lecturas que hagamos de las cosas Va a depender de la conformación de nuestro carácter Va a depender de las referencias que hayamos tenido De cómo han peleado los adultos Va a depender de nuestra capacidad reactiva Es decir, va a depender de una cantidad de factores Pero cuando nos peleamos con la gente ¿Qué pasa? ¿Qué sucede allí? Bueno, en principio Que hay una cosa que se aleja Y que duele profundamente Duele Duele haberse peleado con alguien Porque para que nos hayamos peleado Implica que queríamos eso O a ese ser Que lo queríamos de alguna manera Y al pelearnos con él O con ella Hay algo de nosotros que se voltea Ante ese afecto Ante esa querencia Y eso por algún lado duele Lo que pasa es que el enojo Y la rabia y la ira Van tapando Los espacios más dolorosos Que en verdad son los espacios más sensibles Y son los que nos pueden sacar De esa condición Una vez que nos peleamos con la vida De alguna manera Empezamos a sobrevivir Dentro del espacio Donde sentimos que algo no nos quiere Que algo no nos acepta Que algo no nos contiene Que algo no era lo que esperábamos Que algo nos decepciona Y evidentemente eso No es agradable Ahora Eso Va a ser siempre Un espacio herido Que va a necesitar De nosotros Una compasión ¿Qué es la compasión? La compasión Tiene que ver con la posibilidad De pasar por el corazón ¿Cómo? ¿Cómo tiene que ver con el corazón? Esa pasión Que sentimos pasarla Por nuestro corazón Cuando la pasamos Por el corazón Ahí entendemos Una cosa fundamental Por eso el corazón Es un órgano Que no le da cáncer No le da cáncer Como órgano Le puede dar cáncer A ciertos aspectos de él Pero no le da cáncer Como órgano Porque ese órgano Nos iguala a todos Ese órgano Nos une a todos Ese órgano Nos hermana A todos Cuando tú pasas Por el corazón Por eso la misericordia Tiene que ver con la concordia Que hacemos Desde las miserias Que cada uno albergamos Y todos Tenemos miserias Sí Tenemos miserias Como cosas no reconocibles Como cosas que no nos gustan Como cosas que 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 no trajimos En nuestro dispositivo O que no han sido desarrolladas Por nosotros Eso lo llamamos miserias O aspectos Duros Donde hemos metido la pata Donde hemos hecho cosas terribles Y eso lo vamos acumulando Dentro de un ámbito Que se llama miserias Cuando La misericordia Es llevar esas miserias Al corazón ¿Para qué? Para hermanarlas Y para entender Entonces La posibilidad De ver con claridad Las tuyas Y poder tener cierta empatía Y poder tener cierto Acercamiento Hacia ellas Estamos hablando De relaciones humanas Y ya vamos a entrar Con la vida Eso lo hacemos Quien tiene la capacidad De la misericordia Que repito Es algo que tiene que empezar Por mí Y por la capacidad De saber de mis miserias Y poder pasarlas Por el corazón Tiene por supuesto La capacidad De reconciliar Reconciliar Volver a pasar Por el corazón Para volver a conciliar Lo que de alguna manera Se rompió O de alguna manera Se 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 rompió Dentro de nosotros Eso es un aspecto Fundamental De lo humano Que nos cuesta mucho Bueno Porque ahí están Los enemigos Ahí está la reactividad Y sobre todo Ahí está el orgullo Pero porque me lo hizo a mí Yo no lo puedo aceptar Eso no Eso es Y ahí entramos En una cosa terrible Que se llama Lo imperdonable Lo imperdonable Lo imperdonable Es como darle Verdad Veneno O quererle dar A un veneno A un enemigo Y terminar Tomándolos nosotros Pensando que cuando Nos los tomemos nosotros El enemigo va a sufrir Las consecuencias Del veneno Y terminamos Nosotros muertos Es exactamente eso Lo que es el orgullo Y la venganza Y todas estas cosas Tienen que ver Con lo mismo Con una capacidad Como de Compensar Que puede ser Un aspecto humano Pero de compensar De una manera De lo que me hicieron A mí Y eso por supuesto No entra En la reconciliación Eso no entra En la concordia Eso no entra En la reconciliación No entra en nada Que haya pasado Por mi corazón Porque al pasar Por mi corazón Todo se iguala Esa es la maravilla De la vida Y díganme si Si no tenemos Un cuerpo perfecto Que nos salva De una cosa Como el cáncer Que es tan Atemorizante Tan dolorosa Tan 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 sufriente Porque además Tiene toda una Connotación Y tiene toda una cosa Y nos regala El corazón Que es el gran Músculo Reló De la vida Y que nos permite De alguna manera Con ese reló Saber que ese reló No se va A contaminar De cáncer Porque eso Es lo que nos Iguala Lo que nos Hermana Con los seres Humanos Y por ende Con la vida Y por ende Con la vida Y es allí Entonces Cuando uno Tiene que estar Muy alerta Muy despierto Para que Independientemente De lo que te pase Que repito Hay cosas Muy duras No Llegues A pelearte Con la vida Porque repito Pelearte con la vida Es alejar Algo que amas Por Una manera De ver Y aquí entramos Con otro tema Que alguna vez También he tocado En otra charla Que tiene que ver Con la mirada Pero para poderle Cambiar la mirada A las cosas Tenemos que aprender Qué es lo que somos Porque esa mirada Acerca de lo que Te sucedió Que repito Puede ser durísimo Esa mirada Tiene que Tener Un nivel Tiene que tener Una altura Y una altura No estoy hablando De una altura De lo mejor No, no Una altura Que te permita Conciliar Una altura Que te permita Saber que la vida Está ahí Y que es válido Pelearme contigo Pero que lo más Válido de eso Es reconciliarme contigo Y reconciliarme contigo No es ir a vivir contigo Porque a lo mejor Descubrí de ti Un aspecto que no me gusta Pero es saber Que yo te amo Que puedo pedir perdón Que puedo recibir Tu perdón Que puedo empatizar Y que puedo entender Que bueno No nos fue De la mejor manera No estamos creados Para a lo mejor Hacer una Conchupancia Pero Eres un ser humano Como yo Eres un humano Como yo El corazón nos une Y por ende Siempre te voy a querer Y siempre te voy a recordar Bonito Porque eso es beneficio mío Entramos en otro tema Que se llama Inteligencia relacional Y la inteligencia relacional Es Poder saber Que la mayoría De las cosas Que yo hago En torno a ti Me terminan perjudicando A mí Cargando con ellos Volvemos No te perdono Lo que me hiciste Fue imperdonable El que carga con eso Soy yo Entonces yo cargo Con una lesión Óigame bien Una lesión Que tengo que alimentar Y que tengo que avivar Permanentemente Por un orgullo De Tú te moriste Para mí Ese moriste Para mí No me hace conciliar Y me empieza A pelear contigo Y ese pelear contigo Es Perderme algo Quizás Muy sustancioso Y muy importante De la vida Eso es muy poca Inteligencia emocional Eso es como si yo Me peleo Por ejemplo Con Con Me peleo Con mi community manager Me peleo Lo insulto Horriblemente Lo mando al carrizo Y le digo Y no te quiero Volver a ver Y no quiero que te Y me quedé Entonces yo Que necesito Permanentemente Por Por trabajo Por una cantidad De cosas Todas las bonanzas De La asistencia En redes Me quedé sin nadie Pero Yo no se lo voy a perdonar Ah que bello Entonces te quedaste En el medio de la nada Hasta que llegue Otra persona A ver si cumple Con tus expectativas Y te quedaste En el medio de la nada Además no solo Del community manager Sino del ser humano Que tuviste enfrente Y que de alguna manera Trabajó para ti Entonces Ey Yo puedo Exigirte cosas No cumple Y podemos llegar A Pactos Que permitan O acuerdos Que permitan Mira yo creo que ya Nosotros no podemos Trabajar más Este Vas a trabajar Hasta tal punto Yo voy a buscarme Otra persona Y eso puede ser Manejable Con inteligencia Emocional Yo entiendo Que tu perspectiva De Del trabajo Es totalmente Choca con la mía Y yo he tratado De adaptarme Y yo creo que tú También te has tratado De adaptar Hasta que llega un momento Que no Porque adaptarnos Implica deformarnos Y deformarnos Implica Ir en contra De nosotros Y no Entonces mira ¿Qué te parece Si trabajamos Hasta la semana Que viene Y me das una semana Así Para yo buscar A alguien Y para que tú Busques a lo mejor A otro cliente Eso es una Inteligencia emocional ¿Ok? Ahora Si yo llevo Todo esto A una cosa Que va a estar Conmigo Hasta el último Día De lo que llamamos Vida Y yo me peleo Con esa cosa De Es que a mí La vida No me sonríe Es que yo siento Que la vida Me ha tratado mal Es que la vida A mí no me quiere Es que la vida A mí me ha hecho pobre Es que a mí Las oportunidades No se me dan Es que a mí Nadie me quiere Es que a mí Yo no nací Para tener pareja Te estás peleando Con la vida Tú te estás peleando Con la vida Porque no te has detenido En todo lo que La vida Ha ido cursando Y todo lo que La vida Te ha ido Atrayendo En este En este viaje Como decía En alguna charla La vida Es un viaje Y en este viaje De la vida Este viaje En el vivir Que eres tú Hay una cantidad De anécdotas Y de situaciones Que forman parte De tu historia Personal Y te van a ser Un individuo Con una historia Que O volteas atrás Y la ves Con amor Y verla con amor Implica Que eso está Lleno de elementos Que a lo mejor No viste En el momento Que a lo mejor Hoy en día Todavía no ves Pero algo Algo de ti Sabe Que eso Está lleno De tesoros Y de posibilidades Y que No puedo O seguir postergando La posibilidad De empezar La verdad Ahora ¿Por qué La gente Se pelea Con la vida La gente Se pelea Con la vida Por varias Circunstancias La primera Es Porque Al sentir Dentro de nuestra De nuestra Construcción egótica Recuerden Que el niño El niño El bebé El recién nacido Tiene que construir Un mundo egótico ¿Por qué? Porque el ego Quiero decir Tiene que construir Un ego Que es el que lo sostiene Porque el ego No es del todo malo Porque él Necesita del mundo Para poder vivir Él no se puede Autosustentar Y al no poderse Autosustentar Porque es de las pocas De los pocos Bebés Bebés Vivo Que no se puede Autosustentar Necesita de los otros Por lo tanto Va a crear El llanto La pataleta El grito La enfermedad La tos El insomnio Para poder llamar La atención De los otros Porque algo le pasa A ese bebé Y eso todo Es una construcción Egótica Cuando nosotros No evolucionamos Adecuadamente En nuestra construcción Egótica Para irla desmontando Y en la medida Evolutiva Poder ir instalando Otras cosas En torno a eso Nos quedamos Pensados En una cosa De que La vida me sirve O no me sirve Y si no me sirve Como yo no me puedo Quitar la vida Porque no tengo Instinto suicida Yo sencillamente Vivo de espaldas A la vida Y vivir de espaldas A la vida Implica Vivir haciendo cosas Que tarde o temprano Redundan En contra mía Vivir en torno A una A un vacío Permanente Que nada me llena Vivir en torno A anhelos Y a necesidades De otras cosas Que se cumplen A media siempre Porque realmente Tú viniste completo Tú necesitas Que nadie te complete Entonces Vamos viviendo En torno a eso Y tú lo ves Eso en terapia Es tan Tan claro Tan claro Y entonces Nos quedamos Enfocados En eso Que nos pasó En eso Que nos quitaron En eso Que no se dio Porque es la manera De ratificar Que yo estoy peleado Con esa señora Que se llama vida O con ese señor Que se llama Dios O esa señora Que se llama Dios Como tú la quieras ver Yo estoy peleado Contra todo eso Que genera en la vida Que no es más Que una pelea profunda Conmigo mismo Y esa pelea Conmigo mismo Me pone de espalda A todo A todo Lo que la vida da Porque la vida va fluyendo Y te va entregando cosas Eso sí A su tiempo Que esa es otra cosa Que no entendemos Nosotros tenemos Una noción Del tiempo Que es absolutamente Mental Por lo tanto Es una noción Que la maneja En nosotros La ansiedad Y la velocidad Nosotros no tenemos Conciencia De que hay un Tempo O hay un tiempo Como lo quieran llamar Que es absolutamente Preciso y perfecto Pero que no tiene Nuestros niveles De ansiedad Por lo tanto Las cosas Puede que no se den hoy Pero se van a dar después A mí me da Yo veo mucho Reality de música Reality El The Voice American Idol En su momento Y todo lo reality Que pueda de música Pues me gusta mucho No soy cantante Ni nada por el estilo Pero me gusta Me gusta esto Entonces tú ves Que en todos esos Hay unas voces Extraordinarias Hay realmente Toda una selección Muy bien hecha Pero que tú sabes Que de esos De esas 40 personas 30 personas 20 personas 15 personas 12 personas 8 personas 4 personas Va a quedar una nada más Y la demás No va a ganar Entonces Tú sientes Tú lo sientes Tú lo sientes En esos muchachos Que son además Muy jóvenes Como una sensación De que tanto que luché Para llegar aquí Y ahora No gané Y entonces Uno le da como Una compasión profunda Porque uno dice Guau Esas personas Pueden caer en la tentación De darle la espalda a la vida Y cuando tú le das la espalda a la vida Es cuando te peleas con ella Pero es que la vida No me complica Yo era el mejor Porque hay muchos seres Perdón En esos eventos No gana el mejor Rara vez gana el mejor Gana aquel Aquel que Más toca el corazón De otro O que más mueve marketing O que más No sé Pero son cosas Absolutamente fortuitas O al que le toca ganar Si vamos a una cosa de Le toca ganar Quizás le toca ganar Porque su experiencia de vida Va por el camino de ganar Donde se va a llevar Donde va a llevar Más palo que una gata ladrona Pero va por ahí No lo podemos interpretar De esa manera Sino que Yo me merezco ese premio Porque yo soy el mejor Y entonces Cuando no me lo dan Siento que Otra vez Porque seguramente Han habido experiencias Como esa Atrás Me quitan de las manos Lo que verdaderamente es mío Y encontramos una persona Absolutamente peleada Con la vida Porque Ey No es el momento Lo mejor de ganar Es el momento Lo mejor de competir Es el momento De mostrarte Es el momento De vivir las experiencias Es el momento De aprender Es el momento De saber realmente Cuál es tu capacidad real Es el momento De aprender a divertirte Con aquello que Te pone siempre En la expectativa de Entonces no lo entendemos No lo vemos Y eso En muchos casos No digo en todos En muchos Es más De alguna manera De todos esos concursos De todos esos concursos Y eso está totalmente Estudiado de estadística Los que menos triunfan De verdad Son los que ganan Casi siempre Los que van a triunfar Posteriormente Van a ser los que Quizás clasificaron O aquellos que Es más Algunos han ganado Cuando las sillas Que se voltean En The Voice Por ejemplo Nunca se voltearon Y esa persona Llegó a ser una celebridad Entonces Ante todo esto Hay que tener Lo que quiero con esto Es poner las luces En esa cosa De oscuridad Porque terminamos Peleados con la vida Es decir Cuando yo Lo que más me gusta Siento que la vida No está conmigo No Lo que hago Es darle la espalda ¿Cuánta gente Con talento Se ha retirado Del canto Cuando era su pasión Su mayor cosa Porque bueno Porque es que no se me dio Y cuando tú analizas ¿Por qué no se le dio? No se le dio Porque una parte tuya Lo abandonó Pero como no lo voy a abandonar Carlos Tuve 15 años Tratando Y en esos 15 años ¿Qué aprendiste? Bueno Tal y tal y tal cosa ¿Y qué viviste? Bueno Tal y tal cosa ¿Y qué pasó? Tal y tal cosa Ah bueno Pero espérate un momentico Aquí hay un cúmulo De posibilidades maravillosas Ah que tú abandonaste Y abandonaste además Con la certeza De que eso no era para ti En esta vida ¿Y en cuál va a ser? ¿En qué vida va a ser? Entonces Le vamos dando la espalda a la vida Y vamos peleando con ella Permanentemente Cuando la vida Lo único que necesita Es que te unas a ella Que te unas a ese río Absolutamente hacia adelante Que va permitiendo Que se vayan dando experiencias Una tras otra Y que esas experiencias Te vayan creando Creando Porque además Tú las puedas leer Porque las puedas interpretar Bajo ciertos parámetros Que además Son solo amorosos Porque entonces Ahí entramos en las dos orillas O lo ves del amor O lo ves del miedo Si lo ves del miedo Siempre vas a estar en contra Si lo ves del amor Eso te va a dar Una posibilidad enorme Y se van a abrir Potencialmente Diez caminos más Entonces Todo esto Todo esto Está ligado A ese pelearse Con la vida Entonces me peleo Con los que amo Me peleo Con las cosas Que verdaderamente Me conmueven Me peleo Con las cosas Que son importantes En mi vida Y me voy peleando Con una serie de cosas Esperando Repararlas en el camino Y el camino No son reparables Porque al principio Y aquí vengo Con algo muy importante Con todo lo que tú te pelees Tienes que aprender A reconciliarte Y la reconciliación Es un proceso interno Y la reconciliación Que implica Volver a ver Y volver a ver Volver a revisar Esos hechos Ahora A otra luz En lugar de despertarte Una furia Egótica Ególatra Soberbia Desmesurada Te brinden Un espacio de amor Para poder ver Oye Esto era mucho más lindo De lo que yo lo había visto O mucho más amoroso De lo que yo lo había visto Pero no lo entendía Y no lo entendemos Porque no nos detenemos No lo entendemos Porque sentimos Que la vida Es una cosa Absolutamente etérea Y etérea Un poco es Pero es absolutamente ajena Porque sentimos Que la vida va por un lado Y yo voy por otro Y yo no puedo ir Es decir Yo me puedo pelear Mil veces con la vida Pero si estoy vivo Estoy con la vida Por eso decía En la charla Anterior Que cuando una persona Me dice Carlos Pero bueno Ya yo tengo Tal edad 50 60 70 80 40 A esta edad Esa persona murió Y qué es lo contrario A la vida La muerte Lo contrario Cuál es el otro lado La otra orilla De la vida La muerte Entonces de alguna manera Esa persona murió Y esa persona Ya es un cadáver Que lo va llevando Al río de la vida Hasta que el río de la vida Se seque Y muera Tal cual Eso suena Absolutamente cruel Pero es así Es así Porque no hay nada Más cruel Que pelearse Con la fuente Fundamental Del vivir Entonces Que además Parte del hecho De estar despierto Y de estar vivo Parte del hecho De estar respirando Punto Punto Todo lo demás Y de ahí Y de ahí viene Una cosa En la cual No voy a entrar Porque entrar en esto Y entrar en términos Muy duro Todo lo que tiene que ver Con la eutanasia Con la eutanasia Tiene que ver Es decir Los contrarios A la eutanasia Dicen una cosa Que En algo Tienen razón Como las grandes discusiones De la vida Todos tienen un poquito De razón Porque el problema De la vida No es tener razón Sino tener paz Que dicen Pero si ese ser Todavía respira Ese ser está vivo Y lo apoya La vida Quien soy yo Para quitar Y cortar eso Ahí les dejo eso Interprétenlo Por eso son temas Que uno no puede Inmediatamente Cuadrarse con ellos Sino tiene que ver Todas las aristas Para poder entender Todo lo que hay En torno A temas tan Duros Y tan Largamente discutidos Como son los temas Por ejemplo La eutanasia Bueno Carlos Pero que haces Una persona Sufriendo Esa persona Está viva Y de alguna manera Ese sufrimiento De esa persona Va a tener que ver Algo Con su Aprendizaje Con su evolución Que nosotros No sabemos Y aquí vamos A otro tema Importante Dentro del tema Fundamental Que es pelearse Con la vida Que es entender Que cada quien Tiene Tiene Y es Corresponsable De un De De una forma De una conducta De un De un Acontecer De unos Sucesos Que no son Juzgables A simple Es decir Es muy fácil Que yo los vea Y los juzgue Pero que no son Juzgables Porque todo eso Tiene que ver Con la evolución De esa persona Y de la única Evolución De la cual Yo soy Totalmente Responsable De la mía Ni siquiera De la de mis hijos Ni siquiera De la de nadie Yo soy Absoluta Y totalmente Responsable De mi evolución Mi evolución Es un hecho El que yo la lleve De una manera Amorosa Agradable Importante Majestuosa Es Mi responsabilidad Por lo tanto Como yo me voy a meter En tu responsabilidad Y eso es una cosa Que cuando me tocó Entrenar terapeuta Siempre se los decía Usted tiene que tener Mucho cuidado Con meterse En la evolución De la otra persona Porque el cuadro Evolutivo De la otra persona La historia evolutiva De la otra persona Es de la otra persona Y tiene los matices Que esa persona Le ha dado Y ante eso Hay que ser respetuoso Para poder Hacer ver Esa persona Ese devenir evolutivo Y entonces Que esa persona Puede hacer el trabajo ¿Y cuál es el trabajo? Volver a ver Reconciliar Volver a ver Vuelvo a ver Todos esos hechos Que me parecen horribles Y a los cuales adjudico Mi odio por la vida O mi pelea con la vida Les adjudico eso Déjame volverlos a ver Déjame volverlo ahora A una luz Por ejemplo De una mesa De operaciones A la luz De un quirófano Que es una luz Muy muy fuerte Para ver Que veo allí O déjame verlo En la penumbra O déjame volverlo A ver ahora 15 años después Pero dentro De un trabajo Del amor No de un trabajo De ratificación De que eso es horrible Porque aquí viene Entonces un punto fundamental Que es que Esa pelea con la vida Tiene mucha tribuna En el mundo En que vivimos Eso tiene mucha tribuna Por eso Usted puede llegar A la panadería De cualquier De cualquier sitio Diría yo De cualquier cultura Pero vamos a someter A la cultura occidental Y sobre todo A la parte latina Usted puede ser Un individuo Absolutamente anónimo Que nadie a usted Ni lo vea Ni lo salude Pero usted llega A una panadería A pedir un café O a comprar un pan O a un sitio Y usted dice ¿Qué problema? ¿Qué problema este país? Y usted Inmediatamente En ese instante Lo más probable Es que inmediatamente Gane adeptos Sí Porque es como Si usted despertara La pelea de todos Con la vida Y las agrupara Entonces surge El que te está vendiendo El pan que dice No, es que con esto No se puede Y surge el otro Pero imagínate Lo que viene Imagínate lo otro Imagínate lo otro Y si le cuento Yo lo que me pasa a mí Y por ahí se van Y eso va teniendo Una suerte De convocatoria De tribuna De atención Que es una parte Es una pata del amor Una atención Un poco dura Pero es atención Al fin Que de alguna manera Compensa cosas Y me hace sentir Que estar peleado Con la vida Me funciona más Que el no estar peleado Por eso la gente Quejosa Se junta Con tanta facilidad Por eso tiene Siempre equipo Por eso tiene Gente alrededor ¿Por qué? Porque la queja Va generando De alguna manera Que todos los peleados Con la vida Se puedan unir En torno a eso Entonces usted ve Si usted ve La historia contemporánea De Venezuela Particularmente De la historia contemporánea De este país Que es bastante compleja Una de las cosas Que se va a asombrar Es que en Venezuela En los últimos 20 años Se ha unido La gente En torno a la rabia La gente No se ha unido En torno al amor Por lo tanto A usted ve La gente Peleada con la vida Y como la gente Peleada con la vida Pueden cambiar Un país Es muy difícil Como la gente Peleada con la vida Puede realmente Aportar Cosas realmente Constructivas Para todos Porque un país Somos todos Recuerden Cuando a mí La gente Me pregunta Sobre el mapa Del tesoro Y me dicen Yo puedo hacer Un mapa del tesoro Sobre el país Y yo le digo Claro Ahora Sobre qué país Vas a hacer El mapa del tesoro Porque si es al país Tuyo Donde hay que Excluir Al otro país Que no piensa Como tú No siente Como tú Y no cree Lo que tú crees Evidentemente Ese es un mapa del tesoro Que lo más probable Que no se deja paz Por cuestión lógica Entonces Todo esto Tiene que ver Con ese estar peleado Ok La raíz de eso Voy a concluir Con esto Y voy a A los patrocinadores Por favor Tiene que ver Con una necesidad Cultural Óiganme esto Una necesidad Totalmente cultural Porque la vida Sea como Yo quiero que sea Jamás Como la vida es Eso por supuesto Me pone de espaldas A la aceptación Eso por supuesto Me pone de espaldas A la vida Y me pone de espaldas Sobre todo a mí ¿Por qué? Porque eso no me permite Que esto fluya Eso no me permite Ir Ir En la vida Es decir Imaginemos que la vida Es el río Maravilloso Que siempre va hacia adelante Y yo voy En una canoa O en una barca O en un yate Como ustedes quieran Pero voy encima de la vida Y yo voy fluyendo Con la vida Y ese fluir de la vida Me puede llevar a escollos Me puede llevar a cosas Me puede llevar a una velocidad Maravillosa hacia el mar X Entonces yo no me puedo Si yo estoy peleado Con ese fluir de la vida Imagínense ustedes Lo que va a ser mi viaje Porque vivir es un viaje Entonces mi viaje Va a ser un viaje De un tormentoso De un mal genioso De un Venenoso De un tóxico Que definitivamente Es morir en vida Mi amigo Y quiero hablarles De nuestros Patrocinantes ¿Por qué? Porque nuestros patrocinantes Son esos seres maravillosos Que tanto les he dicho Que en un momento Me dijeron a mí Carlos Fraga Vuelve a la charla Los lunes Nosotros nos encargamos De todos los gastos Y por favor Dale a la gente Eso gratis Que la gente lo necesita Que la gente se nutra De eso gratis Y entonces nuestra manera De nutrirlos a ellos Yo Anunciarlos Bonitos Hacer bonito Mi trabajo Y la de ustedes Por favor Es seguirlos En sus redes sociales Es utilizar Sus servicios O productos Porque lo que sí Les garantizo Que son productos Y servicios De primera calidad Así que Vamos a hacer Esa cadena De favores Vamos a crear Esa Gran Esa gran Círculo De prosperidad Para poder Disfrutarlo todos Y quiero hablarles De embutido Mallorca Porque embutidos Mallorca Tienen muchos años En el mercado Pero además Tienen muchos años En el mercado Trabajando con una mística Muy particular Haciendo Ellos tienen Para todo lo que son aves Por ejemplo El pavo Y todo esto Todo el método alemán Y para todo lo que son carnes El método de procesamiento Español Por eso esos saborcitos Ricos Que tienen Que tienen todos Sus productos Y la Y además Ellos crearon Un producto Absolutamente light Que es el jamón Que es el que yo más consumo Que es su jamón De pavo Su jamón de pavo Es el único light Del mercado ¿Por qué? Porque es muy bajo Pero muy bajo En sal Y muy bajo En sodio Que es el problema Que normalmente Tienen estos jamones Por lo tanto Es un producto saludable Y hablar De comprar Un producto saludable Sobre todo De un producto masivo Saludable Es hablar De un plus Realmente importante Y eso es Mallorca Todos sus embutidos Tienen una calidad Excelsa Todos sus embutidos Cuidan mucho al cliente Y son altamente saludables Y ricos Pero especialmente El jamón de pavo De ellos Es light Y se los puedo garantizar Que es light Como la mayoría De barcas No lo pueden hacer Así que eso es Mallorca Y por eso Mallorca Está aquí Y por eso yo les recomiendo Que a la hora de ir A un dispensador De charcutería En cualquier supermercado Tienda Etcétera No lo dude Pida Mallorca Embutidos Mallorca Arroba Embutidos Mallorca Y hablemos De Grupo Cauchos Sí Porque Grupo Cauchos Está por todo el país Porque estamos en Ciudad Bolívar Estamos en Puerto Ordaz Estamos en Maturiga Estamos en Anzuategui Estamos en Miranda Y por supuesto En Caracas Estamos permanentemente Abriendo tiendas Y cuál es el éxito La atención Y además La calidad de los productos Somos representantes De Cauchos Continental Los únicos representantes De Cauchos Continental Que es de la segunda Es de las dos marcas Más prestigiosas del mundo Que te damos esos cauchos Con garantía Con certificado de garantía Somos representantes De Goodrich Somos representantes De baterías Duracell Que te damos 18 veces de garantía Por escrito Y además de eso Tenemos unos centros De atención Para que tú vayas A arroba Grupo Cauchos Y entres allí Y pidas tu cita Al que te guste Ellos te dirán Si hay cita A qué hora hay cita A cuál hay cita No hay cita aquí Pero mire En el de más allá Tenemos cita Tenemos una cita Para ustedes ahora ¿Y qué hace Grupo Cauchos? Bueno Mecánica ligera Todo lo que es Electroauto Tubos de escape A aire acondicionado Cauchos por supuesto Y miles de cosas Y sobre todo Usted va a salir Bien atendido Y además Con lo Que llevó Solucionado Porque esa es nuestra meta Y porque yo confío En Grupo Cauchos Porque yo soy Grupo Cauchos Arroba Grupo Cauchos Centro Art Escuela de Diseño Una escuela de diseño Que va mucho más allá De ser una simple escuela De diseño Porque al primero Somos 100% virtuales Hace aproximadamente 5 o 6 años Somos totalmente virtuales Y eso nos da Una posibilidad Que Jesús Pastor Y Carolina Y todo ese equipo De gente Absolutamente Apasionada Por la enseñanza Del arte Por cruzarte En el arte Por llevarte Por hacer una unión Maravillosa con el arte Son Dejan de ser tus profesores Para empezar a ser tus mentores Es decir Que tú tienes clases particulares Es decir Que tú tienes profesores Que están permanentemente Atrás de ti Además con compasión Llevándote por los caminos Más constructivos Porque si algo Si algo a mí me ha hecho Enamorarme de Centro Art Es La gente Que dirige Centro Art Están siempre inventando cosas Creando cosas Generando estímulos Para todos sus alumnos Por lo tanto Si conoces a alguien Con algún tipo de talento Para el arte de ilustración O el diseño gráfico Que sea Centro Art Escuela de diseño Donde estudien Porque ahí Se van a desarrollar De la mejor manera Arroba Centro Art Y Bodega Otazo Porque Un vino es un vino Un vino es una materia viva Un vino Un vino Además Es una materia 100% orgánica Además Cada Cada sorbo de vino Cada botella Cada copa de vino Cada botella de vino Es totalmente distinto Y la Bodega Otazo Es una bodega Multipremiada De las pocas bodegas Multipremiadas en España Donde tenemos Vinos de pago Tenemos vino reservas Tenemos vino De altura como altar Como Es decir Realmente Maravillosa Pero además Tenemos otra gama Que es una gama media Donde hay vino fresco Para que usted combine El vino rosé Unos chardonnés Espectaculares Con un poquito menos de barrica Pero además Les brindamos Todo eso a ustedes Y además Tenemos una línea económica Que usted no se puede perder Que es viceversa Con la cual va a quedar muy bien Porque tiene el prestigio Otazo Pero tiene Menores precios Así que Bodega Otazo No pierde Bodega Otazo Es garantía De calidad De amor Por lo que se hace Arroba Otazo Venezuela Tenemos Delivery Muy bien Y continuamos Entonces Esta imagen De La barca El río La vida La barca Que es Yo Mi ser Por supuesto Que me contiene Y vamos caminando Cuando me pelea con la vida Estoy peleado Con el río Es decir Imagínate Estoy peleado Con el agua Que es la que me va a llevar A través de mi evolución Cuando estoy peleado Cuando estoy peleado con ella Primero que todo Mi criterio se vuelve Así chiquitico Todo me parece mal Todo me parece equivocado Nada funciona para mí Usted conoce gente así ¿Verdad? Porque yo mucha Yo conozco a mucha Con mucho dolor lo digo Pero conozco a mucha Y digo dolor por ellos Porque me parece que Que la mirada Es desde el sótano Cuando usted ve la vida Desde el sótano La mirada La mirada No alcanza Imagínese usted Montado así Para ver qué pasó En la calle Porque su mirada No alcanza Inclusive desde la planta baja La mirada es demasiado lineal No veo todo Pero cuando yo sube Al cuarto piso Y yo tengo la oportunidad De mirarlo todo Evidentemente Ahí estamos hablando De un grado de conciencia superior Conciencia es darse cuenta Conciencia es tener los elementos Para ir ascendiendo Y darme cuenta Que yo soy el centro del universo Que la vida me contiene Y que mi amigabilidad Con la vida Es absolutamente inquebrantable Puedo tener Igual que con grandes amigos Desaveniencia Puedo tener a veces Pero qué fastidio ¿Hasta cuándo? Tacatá Y échame una batida Está bien Solta una queja Está bien Pero En lo sustantivo En lo sustancial de la vida Y no me puedo pelear con la vida Porque la vida La vida es maravillosa La vida es perfecta Es perfecta Y vamos entendiendo Yo les he contado Yo siempre soñaba Con los grandes escenarios Con el gentío Con la cosa Y la televisión Año 1996 97 Me fueron llevando a Que más gente Quería verme En los escenarios Y de repente Mis productores Encontraron El centro plaza Que era el teatro Palacios Era de Jorge Palacios En ese momento Un teatro De 500 Y metíamos 100 más Cuando se abrió El telón De aquel teatro Un día Un día Y yo vi Las 600 personas Sentadas frente a mí Aplaudiendo Yo decía Yo sentía Que me desmayaba Y decía Que perfecta Es la vida Porque esto Solo podía ocurrir Hoy Si esto hubiera ocurrido Un año antes Yo me hubiera desmayado Aquí Me hubiera dado Una baja tensión No hubiera podido Hilar ninguna idea Qué maravilla es la vida Estoy contándoles Es algo absolutamente Quizás de poca monta Para mí de mucha monta Pero quizás Como ejemplo Pero es un ejemplo Que viví Que me habló claramente Como me habla Permanentemente La vida De lo perfecto De lo perfecto Porque el tiempo No es el de mi ansiedad El tiempo de la vida Es el tiempo Que tiene que ser Por lo tanto Esa capacidad Que yo tengo De amigarme con la vida Tiene que ver Con amigarme Con todo Con todo Cuando hablamos De las enfermedades Por ejemplo Que es un tema Muy duro El cual yo hablo Con mucho respeto Con mucho respeto Me puedo quitar los zapatos E ir desnudo Inclusive Ante una persona enferma Porque No es lo mismo Que yo Hable de una enfermedad A que una persona Padezca una enfermedad Pero con mucho respeto Pero de alguna manera La enfermedad Como camino Y eso hay libros Escritos Que tienen ese título Hay dos De un francés homeópata Muy interesante Que no me acuerdo Ahorita el nombre Lo que te dice es La enfermedad Va a estar siempre En la vida De los individuos Porque la enfermedad Es la que te vuelve A conectar con tu cuerpo Y al conectarte Con tu cuerpo Es volverte a conectar Con Con Lo que te contiene Y lo que contiene A la vida Y volverte a conectar Con lo que te contiene Con la vida Es volver a poner Atención en cosas Ah De una manera muy dolorosa Claro Porque es que el dolor Es fértil El dolor Te pone en atención total Cuando tú tienes Un dolor De muela De cabeza De cualquier parte Del cuerpo Ese dolor No te permite Ver a los lados Te permite Porque el dolor Es permanentemente Es Es obsesivo Y entra Y entra Y entra Y eso es Volverte a conectar Con tu cuerpo Y eso para mí Tiene sentido Perdón No con esto Tiene sentido Lo que muchas personas Padecen Donde hay un sinnúmero De variantes De factores Que yo no manejo Lo que te quiero decir Con eso Es que también Entendamos Que inclusive Eso tiene a la vida Como un factor Absolutamente Sabio Por eso Para entrar Para entrar En las evoluciones De otro Uno tiene que ser Muy cuidadoso Porque Si yo te cuento Mi vida Seguramente Te va a parecer Wow Que vida tan dura O tan difícil O tan esto Si tú me cuentas La tuya Porque es difícil Para ti Porque ese no fue Tu camino evolutivo Fue mi camino evolutivo Si tú me cuentas Si tú me cuentas La tuya Seguramente yo te veo Algo de mi Va a decir Wow Pero esa persona Si Si la ha pasado dura Difícil Pero ese camino Es tuyo Y ese Con ese camino Solo tú puedes Por eso Cada quien puede Con lo que le sucede Cada quien puede Con lo que le maneja Lo que le acontece Y esa sabiduría Que te la va dando La conciencia La que te permite Ser Compasivo Conmiserativo Este Reconciliador Con tu propia vida Porque Fíjate Cuando la gente Habla de sus Enfermedades Las habla Como de un patrimonio Como haciéndote ver Que la de esa persona Es mayor que la tuya Eso tú lo ves En los consultorios médicos Y usted ¿Por qué está aquí? Bueno Por tal cosa Ah no Pero usted tiene una tontería Imagínese que yo Y entonces viene otra persona Y le dice No, no Pero que ustedes son una No, no Para ustedes es facilito Imagínate tú Porque hay una cosa Como de patrimonio De que yo he sido El que más dolor tiene Y eso es muy típico Y eso es muy típico Y eso también Habla de la vida Y de esa Evolución Que cada uno De los seres A través de los sucesos Anécdotas Situaciones Le sucede en la vida Va creciendo Y eso es igual En las parejas Cuando todas las No, mi pareja Me hizo esto Y sale alguien No, pero lo que te hizo A ti Pues sos un santo A mí Imagínate tú Lo que me hizo a mí Y arranca Y por ahí se van Y arrancan Una suerte De anécdotas Que aquello provoca Escribirlas O grabarlas Para uno Poderlas Después llevar A la charla O poderlas Comunicar Por estos medios Porque hay una cosa Como a mí me pasó Peor Ok Porque la mí me pasó Peor Es como si te Justificara De que la vida Te ha dado patadas Por todas partes Entonces Ahí decía mi abuela Claro Los mochos Se juntan Para rascarse Los mochos Digo Los que les falta Una extremidad superior Se juntan Para poderse rascar Unos con otros Es decir Cosa que Altamente difícil Entonces Esos son los quejosos Los tóxicos Los Los pobres Los carentes Todos se van Los pobres no existen Los carentes Se van uniendo En grupos Para Hacer patrimonio Su pelea Con la vida Patrimonio Auténtico Entonces ¿Por dónde Empezar esto? Por entenderlo ¿Por dónde Se empieza todo? Por entender Dónde estamos La vida es Perfecta y Maravillosa Y entonces Ejercicio Mira El otro día Yo oí una Terapeuta Una tanatóloga Mexicana Que no recuerdo Su nombre Perdón Perdón Pero En una próxima charla Se las voy a recordar Porque Lo tengo anotado Una tanatóloga Tanatóloga Mexicana Que acababa de escribir Una serie De tanatólogas Son las personas Que Acompañan Y ayudan A la gente A bien morir Eso se llama Un tanatólogo Y ella Acababa de escribir O crear Una serie De diarios Sobre la muerte Sobre la muerte De otros Entonces El diario Es para que tú Lo vayas llenando Porque ¿Qué hace el diario? Resignificar Las cosas Cuando tú las vas Cuando tú vas llenando El diario De Por ejemplo Mi vida Con mi padre Y tú vas Escribiendo Cuando Sobre todo Cuando son cosas Bueno siempre Y tú vas escribiendo Eso Todos los sucesos Que ahí Han acontecido Que al principio Te dieron rabia Te dieron impotencia Te dieron dolor Te dieron Desasosiego Tú vas viendo Cómo se van Resignificando Cuando los escribes Y luego los lee Entonces Ella lo que crea Con eso Es la resignificación Imagínate Que tú hagas eso Con todos los sucesos Que tengas En tu memoria De vida No importa Qué edad tengas Y empieza Desde lo que recuerdas De tu infancia primaria Y empieces Cada uno De los sucesos Lo cuentes Y lo resignifiques ¿Qué me dio eso? ¿Qué elementos Me entregó Me entregó esa anécdota Para seguir Andando Y para ser El ser que hoy soy? Porque sigo vivo Sigo en la canoa Sigo en el río Sigo en el sol Sigo en el aire Sigo Ok ¿Cómo lo resignifico? Entonces empezamos A verlo Desde otro piso De la vida Y empezamos A verlo Con la conmiseración Con la compasión Y esa compasión Que es pasar Esos eventos Ahora por este corazón Que ya no está allá Sino que está aquí Hace que tú Empieces a verlo De otra manera Y a ir entonces Hilando Esos hechos Dándote cuenta Darse cuenta Conciencia De que la vida Ha sido Sabia Ojo Y dadivosa Contigo En Lo que ha sido Tu mapa evolutivo Que es tuyo Que es tuyo Que tú lo hiciste Más doloroso Menos doloroso Más esto Más el otro Eso ya es otra cosa Eso fue lo que tú hiciste Con él Porque la vida No se trata De lo que sucede Sino lo que tú hagas Con lo que sucede Y aquí eso está clarísimo Y eso Permite entonces Ver Cómo todo eso va Desandando Hacia Un poder Ver hacia atrás Que lo he hablado Muchas veces Poder ver hacia atrás A tu historia Y saber que es perfecta Guau Cuando tú llegas a eso El abrazo con la vida Es Pero cercano Y maravilloso Porque Ey Tu vida no ha sido Grata o y grata Tu vida no ha sido Solamente Eh Eh No sé Eh previsible O no previsible Tu vida no ha sido Eh De sufrimiento No 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 Tu vida ha sido Perfecto Con todo 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 Eso es igual Cuando Muchas veces Se hace el trabajo Y se mueren Estos seres Enfermos de amor Que pudieron haber sido Nuestros padres O pudieron haber sido Alguien Y tú ahora Lo resignificas Y por eso Esta tarantáloga propone El diario Y lo resignificas Y dices Sí Sí De verdad Hay padres mejores Hay gente mejor Hay seres humanos Más compasivos Hay seres humanos Más sanos Pero mi padre Pero mi padre Fue perfecto Para mí Porque hoy entiendo Que gracias a mi padre Me enseñó esto 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 Y que Y que brota De allí Que es lo que brota Reconciliación Y cuando hay reconciliación Que brota inmediatamente Perfección Y esa perfección De la vida Que la vida Ha La vida Y todo su desarrollo Ha sido Perfecto para ti ¿Por qué? Porque la vida Son miradas Por eso tú agarras Dentro de un núcleo familiar Núcleo familiar convencional Y agarras a los cuatro hijos Cuatro hijos Ponte tú dos hembras Y dos varones Y tú los pones A trabajar Terapia familiar Y los cuatro Tienen cuatro Puntos de vista Puntos de vista Totalmente distintos De lo que sucede Porque cada uno de ellos Tiene una interpretación De la percepción Del cómo vivieron eso Y cada uno de ellos Tiene una historia personal Y cada uno de ellos Para lo mejor Para dos de ellos Fue maravilloso Para los otros dos Fue profundamente Hiriente Todo lo que pasó Por lo tanto Van a tener que trabajar Con mucho más ahín Con los que les ha herido La vida Para poderse Conciliar con la vida Eso Porque Eso es como Yo eso no lo he podido Entender nunca De verdad Y perdónenme Mi estrechez Yo Trabajo Gente que te dice Yo trabajo En La educación Pero Odio Todos los días Ir Para el liceo Onde trabajo O para el colegio O para el quino Onde trabajo Porque además Somos mal pagados Y se lanza Y tú odias ¿Cuánto tiempo Tienes trabajando En eso? Bueno Ya voy para 18 años Y tú dices Espérate 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 ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hace que un ser Pase 18 años De su vida Trabajando Yendo A un sitio A hacer Lo que odia A confrontar Su odio Eso tiene que ver Con un 0-1 Inteligencia emocional Porque O yo me reconcilio Con ir todos los días Y genero Toda serie De vínculos Afectivos Nutricios Para poder ir llevando Todas las cosas Que no son gratas Dentro de lo que trabajo Y seguir allí Con la mejor disposición El corazón abierto O yo soy un ser Que lo que estoy Todos los días Es ratificando Mi pelea Con la vida Lo cual Hace que yo viva Y esto es tan común Yo viva Para ratificar Que mi vida Es una mierda Guau Cuando tu vida Es una mierda ¿Qué eres tú? ¿Qué eres el hacedor De la vida? ¿Qué eres tú? Entonces Eso hay que verlo Eso hay que verlo A mí Eso me extraña Por ejemplo En la vejez Póngale la edad Que usted le quiera poner Yo lo veo tanto Que a mí Guau De verdad Que me Me alarma Ver la cantidad De personas En un estado De vejez No hemos llegado A la decrepitud Llámese De madurez Grandes Personas grandes Como dirían Los argentinos Con un odio Por la vida Cuando te sientas Con ellos Yo tengo tres hijos Yo tengo tal cosa Y si Nosotros tuvimos Una época De mucha bonanza Y tacatá Y tú dices ¿Y por qué tú? ¿Y por qué estás En este estado? ¿Qué te ha llevado A esto? Ay bueno Cuando tú abres ese chorro Empieza a salir todo Y a mí nada de eso Me sirve A mí nada de eso Me justifica Que tú hayas agarrado A la vida Y le hayas caído A patada limpia Al punto De desinflar el balón Te lo juro Nada Me concilia Porque ahí lo que falta Es una profunda conciencia O Hay una parte tuya Que murió Cuando terminó la bonanza Una parte mía muere Aunque yo siga viviendo Y eso Es doloroso Que alguien esté En el milagro de la vida En función de la muerte A mí me parece Tristísimo Y lo más terrible es Y lo incoherente Es que son personas Que todavía rezan Todavía van a misa Todavía ponen velas Todavía hablan de Dios ¿Y en qué Dios crees tú? Porque perdóname Dios y la vida Para mí son uno Porque es el creador ¿En qué Dios crees tú? Tú no crees en Dios Tú crees en un enemigo Tú estás de alguna manera Alabando Y haciéndole altar A un enemigo Horrible Es duro Entonces ahí tú vas a comprender Espero ¿Por qué en un planeta ¿Por qué en un planeta De siete mil quinientos billones De habitantes Estamos en el estado Que estamos? ¿Qué estado estamos? Un 75% del planeta En desolación En carencia absoluta En situación de prófugos En un narcotráfico creciente Una naturaleza devastada Un Ahora lo puedes entender Por lo tanto ¿Cuál es la misión Que a mí me parece fundamental? Empezar a trabajar El reconciliarme con la vida Para volver A que ese río En el cual yo estoy sustentado Me vaya llevando Con la mayor alegría Con el mayor entusiasmo Y sobre todo Estamos en el momento También hice una charla Sobre eso Donde tenemos que pasar De El control A La confianza Quien está peleado Con la vida No puede hacer ese salto Y se queda entonces Pegado a una cultura Que ya no da más Que boquea Que está totalmente Mal Que no No funciona Que no es funcional Que no vibra Que no No se airea Que no No Hay que saltar A la confianza Y para saltar A la confianza Yo tengo que amigarme Con la vida Y amigarme Con la vida Es saber Y es reconocer Su maravillosa Y absoluta perfección Así que amigos Queridos Maravillosos Y bellos Manos a la obra No hay tiempo Ya Manos a la obra En cualquier aspecto Porque esa es la otra Bueno Pero hoy me ha ido bien En todo Pero en esto no Ay que bello No En los aspectos Que no nos fluye la vida Que no nos sentimos Que son más fluidos Es donde más Nos ponen a trabajar Evolutivamente Y tienen que ser Los que más amamos Y tienen que ser En los que más Ponemos a INCO No pueden ser A los que les doy la espalda Porque eso es un contrasentido Si yo soy un excelente Alumno de humanidades Y a mi me va mal En matemática Biología Química Yo A la hora De un examen final A la hora De pasar las materias O a la hora De pasar de año ¿Dónde tengo que poner La INCO En las materias Que yo eximí No Tengo que poner La INCO En las materias Que no sé Para aprenderla Y si en la medida En que mayor amor Le ponen Lástima que eso No lo sabe uno Cuando uno está estudiando Bachillerato En la medida Que mayor amor Le pongo En esa medida Esas materias Van a fluir Mejor en mí Porque estamos Completos No fue que yo vine Con 50 neuronas Menos que tú Vinimos completicos Por lo tanto Yo puedo Manos a la obra ¿Qué les parece? Bueno Vamos con las preguntas Pero antes de las preguntas Vamos a Hablar Otro poquito De nuestros patrocinadores Y nuestros patrocinadores Yo tengo que hablar Por supuesto De Oilven ¿Por qué? Porque Oilven Oilven es una empresa Que a uno como venezolano Le enorgullece ¿Qué es Oilven? Oilven es una empresa Productora De aceites Aceites Para maquinaria pesada Maquinaria liviana De altísima calidad Que tiene en el país 21 años Trabajando Con todas las contingencias Con todas las complejidades Y generando Un espacio del país Que nos tiene Que enorgullecer Conozco su razón social Conozco su filosofía Conozco la materia privada Conozco Cómo se hacen los aceites Por lo tanto Cuando usted vea En cualquier concesionario Cuando le va a hacer El cambio de aceite A su vehículo Cualquiera de estas cosas Vea siempre El aceite Oilven Porque ahí Hay amor Porque ahí Hay calidad Porque ahí Hay desempeño Porque ahí Hay experiencia Sin duda alguna Porque ahí Hay orgullo Oilven Arroba Oilven VZLA Usted es importante Que se detenga En arcoiris Porque yo conozco La filosofía Estoy hace muchos años Con ellos Ellos son un laboratorio En Baracay Con una filosofía Con una coherencia Con una organicidad Con una calidad Para seleccionar Sus materias primas Para que usted Lo que consuma No solo es natural Sino que es Además de altísima calidad Eso es lo que nos hace Eso es lo que nos ha mantenido En el mercado Eso es lo que hace Que el laboratorio Que arcoiris laboratorio Sea 100% natural Y sea un producto De alto prestigio En el mercado Por lo tanto Usted no vea Para los lados Cuando vaya A un laboratorio Cuando vaya A una tienda naturista Usted Quédese con arcoiris Porque arcoiris laboratorio Sin duda Es un producto Para cada necesidad 100% natural Arcoiris laboratorio Arroba Arcoiris laboratorio www.arcoirisnatural.com Y cierro con cicles Cierro con estas Bellísimas Horachemis Franelas Busos Chaqueticas Suéteres Sudaderas Para niños Para niñas Para adolescentes Para adultos Damas y caballeros Vía para lo corporativo Porque todo lo que sea Algodones Nosotros lo trabajamos Con el mismo cariño Con la misma pasión Y sobre todo Con el mismo criterio De calidad Así que recuerden Arroba Cicles Oficial En todo lo que tiene que ver Con algodones Bien Y ahora Vamos a las preguntas ¿Por dónde se comienza Todo esto? Porque me has golpeado Muy duro Se comienza por Primero por entenderlo Todo hay que comenzarlo Entendiéndolo Y entendiéndolo Yo te diría Que hay un segundo paso Que es comprendiendo Se entiende aquí Y se comprende aquí Comprende todo lo que yo te digo Si te interesó la charla Vela varias veces Es totalmente gratuita Para ti Solo tienes que suscribirse Es importante suscribirse Por favor Este Suscríbete Pero Vela las veces Que necesites Para que de ahí Vaya sacando cosas Y las vayas viendo Y las vayas viendo en ti Y luego Empezar a trabajar ¿En qué? En la reconciliación Vamos Ya te puse Tienes el diario Que lo puedes hacer tú No hace falta comprar El de la Tanatóloga mexicana Pero puedes hacerlo tú Voy a hacer un diario De todo lo que ha sido La vid Los sucesos de mi vida Y te vas hasta Y empiezas De alguna manera a ver Qué te han dado Todos esos sucesos Y te quedas ahí A lo mejor Algunos no lo vas a comprender Pero poco a poco Va a ir saliendo Y deja ahí Tómate el tiempo Pero perdón No hay nada más difícil Que haber estado peleado Con la vida Ahora te estoy pidiendo Que te reconcilies No puede ser más difícil Que haberte peleado No puede ser Por favor ¿Ok? Porque la vida Si algo tiene Es que no tiene orgullo No necesita tener orgullo ¿Ok? Así que Por ahí se comienza Luego Si ves en un momento Que no puedes con eso Que te supera Que permanentemente Ese hecho te arrolla Y ese hecho Te tiene peleada con la vida O peleado con la vida Busca ayuda Buscar ayuda Es lo más sensato Es lo más adulto Busca ayuda Tengo una madre maravillosa Pero hace 15 años Tiene una enfermedad generativa Y yo comencé Hasta el sol de hoy A sentirme presa Y con una rabia Por dentro Que tengo Y que también Termina enfermándome a mí Claro Porque Yo te entiendo Mi amor Tú te convertiste En la cuidadora De tu madre Y al convertirte En la cuidadora De tu madre De alguna manera Se simbiose Con su enfermedad Y lo que se pregunta La víctima En esos momentos Es por qué A mi madre Es su evolución Eso empieza Por el respeto Por ejemplo Yo soy de los que digo Que el amor comienza Por aprender a respetar Las decisiones Que otro tome Perdón Por aprender a respetar Las decisiones Que tomen los otros Aunque esas decisiones No te incluyen Por ejemplo Cuando alguien te dice Te dejé de amar Y me voy Eso es durísimo Se te cae el cielo Se te cae el mundo Lloras a patadas Es terrible Pero Esa es la decisión Que está tomando El ser Que tú decidiste amar Y parte del amor Es respetar Esa decisión Quizás Se le vuelva a preguntar Piénsalo Lo volvemos a conversar Y si te lo vuelve A ratificar ¿Qué más vas a hacer? Respeta Respeta Y yo creo Que respetar La evolución El cuadro evolutivo De tu madre Por las razones que sea Por la situación que sea Es fundamental Para poderte un poco Alejar de la enfermedad No alejar de cuidarla Alejarte de la enfermedad Para poder rescatar tu vida Porque tu vida La metiste En el La metiste En el círculo De la enfermedad Y la dejaste metida allí Eso te ha puesto A pelearte con la vida Y yo te apuesto Que en el fondo A veces te sientes Más enferma Y más adolorida Que tu madre Y eso no es justo A tu madre Eso no le puede gustar En el fondo de ella Así que reconciliar Es aceptar Mi mamá De una enfermedad generativa Que duro para ella Es su espacio evolutivo Tengo que respetarla Cuidarla Pero parte de cuidarla Va a ser cuidarme Y cuidarme De que esto no me intoxique Y no me toxifique La vida Es un trabajo Pero se puede hacer En mi familia Me dieron la espalda Y me traicionaron Y he vivido Con esa herida Por eso creo que La vida conmigo No ha sido buena Eso es un capítulo De la vida Si tú sigues viva Tú tienes que ir A ese evento E ir a ese evento Y a ver Qué hay allí Tiene que ver A veces No nos revisamos A veces Por sacar la lupa Como he dicho 500 veces No sacamos el espejo Y hay momentos Y por eso tenemos Que agarrarlo en frío Hay momentos Que una vez Que las cosas Se asientan Aunque siga la rabia Yo tengo que voltear Con la objetividad De ver Cuál fue mi papel allí Con la objetividad De ver Cómo reaccioné Ante eso Con la objetividad De ver A cada uno de ellos En sus procesos evolutivos Y para ver también Por qué me excluyeron Y por qué De alguna manera Y para qué Yo también Permití la exclusión Porque a veces A uno lo excluyen Y además Uno se auto excluye Entonces hay una exclusión En todo Para qué me ha servido Eso hasta ahora ¿Qué puedo sacar De allí? Es que tú no puedes Pasar por la vida Sin sacar Las vetas de oro Que el fango tiene Porque entonces Te pierdes un tesoro Manos a la obra Y si no lo puedes Sol, amiga Haces constelaciones Familiares Buscas un terapeuta Tuve una familia Bellísima Mis tres hijos Que nos amábamos Y comunicábamos En todo El país Se empezó A descomponer Y ellos De pronto Me dan una bofetada Y los tres Con meses De separación Con meses De distancia Se fueron Todos Y me dejaron A mí como Un desperdicio De la vida Eso me parece Injusto Terrible Y siento Que la vida Conmigo Me traicionó También Es tu dolor El que hablo Y es valio Está bien Pero nadie Traicionó ¿Sabes por qué? Te voy a decir Cosas un poco Duras Pero Espero Que ayuden a despertar A despertar Digo Que salgas un poco De la rabia La vida es hacia adelante Tus hijos Te aman Nadie te ha dejado Nadie te puede dejar De amar Por salir A buscar Lo que para ellos Significa Un nuevo rumbo Y un nuevo camino Eso no es Dejarte de amar Perdona Perdona Quizás es amarte Porque seguro Que tú lo que más Anhelas Es el bienestar Para ellos Y ellos fueron A buscar su bienestar Pero lamentándolo mucho No lo encontraron Aquí contigo Si no lo encontraron Fuera de ti Y al principio A lo mejor Llevarte Era muy difícil Tú sabrás las causas Pero nunca fuiste Un desperdicio Entonces tú te pusiste En contra de tus hijos Porque de alguna manera Eso destila igual Aunque ellos no lo sepan Y te pusiste además En contra de la vida ¿Qué ganas con eso? ¿Qué ganas con eso? Que a lo mejor Perdona esto Que te voy a decir Que es muy duro Pero pasa por el pensamiento A lo mejor morirte Para que ellos Tengan una culpa eterna Por haberse ido Y eso ¿Le sirve a alguien? Aparte de tu Ego Lastimado No le sirve a nadie Así que Aquí hay mucho que trabajar Por el amor de ellos Y por el amor a ti Porque si yo no me amo a mí Amar a los demás Es como Difuso Mi mujer se fue Con un amigo común Y me dijo Sin haberme engañado aún Me lo dijo Sin haberme engañado aún Y me dejó Después Y después Y después de dos años Yo no me recupero Claro Pero tu mujer fue honesta Tu mujer sin haberte engañado Te dijo Me enamoré De esa persona Si me permites Verlo desde otro balcón Por supuesto Porque no soy yo El que lo estoy padeciendo Pero como ha pasado dos años Me permito decírtelo Tu mujer fue honesta Ahora tú valoras esa honestidad Hubiera sido mejor el engaño Hubiera sido una cosa Absolutamente Ah que por qué te dejó Que por qué se enamoró de otro Eso no está en las manos de ella Eso tiene que ver con su línea evolutiva Igual que tiene que ver con la tuya Y que tiene que ver con el amigo común Son evoluciones Por lo tanto Amar La decisión que se tome Además en buena lid Porque si algo cuidó Fue tu dignidad Si Porque te hubiera estado Traicionando por meses O por años Con el otro amigo Y tú no enterarte Como pasa A cada minuto Pero sin embargo Dignificó Su relación contigo Te dignificó Como ser humano Y como hombre Por lo tanto Hay mucho que rescatar allí Si no puedes solo Porque el dolor te ahoga Porque te ha costado mucho el duelo Porque el duelo ha sido difícil Busca ayuda Porque eso te pone de espaldas al amor Y la vida es amor Por Dios Amigos Se les quiere mucho Se les quiere bien Y se les quiere siempre Hasta la próxima sonrisa Muchísimas gracias siempre Por estar con nosotros Si no se han suscrito Por favor en el canal Suscríbanse Es importante Gracias Chao 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 Chao